Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juerzaditos Vamos a traer un gameplay de Multiversus Y pues bueno chicos, este sigue siendo mis primeros minutos Obviamente ya había traído un gameplay anterior donde hice mis primeros minutos Pero jugando lo que es puros tutoriales Que pues estuvo bastante mal el gameplay Pero pues al final tenía que ir viendo más o menos las cosas básicas del juego Y ahorita vamos a jugar lo que es contra bots Vamos a jugar, a ver, le voy a dar bots Y le voy a dar en seleccionar, en mi caso pues sería Norteamérica Que creo que es donde me conviene más Y voy a jugar contra bots, a ver uno contra uno contra bots para empezar Vamos a ver, vamos a ver que pedo, vamos a ver que tan complicados están Vamos a jugar contra bots intermedio Vamos a jugar contra, con Shaggy Vamos a jugar con todos los personajes Pero voy a ir probando uno por uno Primero vamos a jugar con Shaggy Que ahorita no tenemos lo que es skin todavía Y vamos a darle en donde dice bonificación de primera partida Nos van a dar bonificación de primera partida en caso de que ganemos Pero quiero ver donde está la dificultad Porque debe de haber para seleccionar dificultad, ¿no? Editar mejoras, vista de mover lista de movimientos Ok A ver, usa tus provocaciones durante la partida Le puse jugar contra bots, ¿no, chavos? Botso Cachorreno Nivel 2 A ver ¿Qué son las mejoras? Las mejoras son, vamos Nivel 2 Este es un bot, ¿no? Se llama Botso Así que sí debe ser un bot Supongo Bueno, si es un bot No creo que esté tan perro, ¿sí? Puta madre Es que va a estar muy cagado que me dé una madriza, chavos Vale verga la vida así Pero, pues, bueno O a lo mejor es una persona, no sé Pero no, no creo Botso se llama, o sea No más No creo que No creo que una persona se ponga Botso A ver, vamos a ver El primero en lograr dos ganas Ok Olé, Torito Toma esto, perro Ay, cabrón No mames que hay lag contra bots ¿Qué pedo? ¿Cuál es la lógica de eso? Ok ¿Cuál es la lógica de esto? Órale, perro Por acá Ok Toma Ok Pues bueno Creo que sí son Creo que Creo que sí Y es que también se me haría raro que alguien agarre Al renito Considerando que este amiguito Creo que este amiguito es mejor En dos contra dos, chavos Creo Ok Oh, oh, oh Hijo de puta Viche bot Viche bot Cabrón Órale, perro No me vengas con mamás a mí, eh Órale Ay, me quemo el culo Órale, perro Oh Ay, cabronazo Hijo de fruta Toma A tu casa a vivir Oh Uy No lo puedo matar, chavos, eh Y ya le queda bien poquita vida Y no se muere Órale Muérete Cabrón Ah Oh ¿Cuál era para El sándwich? Oh, mierda Lo tiré del otro lado Don pendejo Ok Quiero sacar el sándwich Órale A tu casa Con un pinche golpecito Le di en la torre Sin comentarios Ok Ah Hijo de puta Toma Toma Ja, 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 ja Que combas me acabo de sacar Que no te lo sabes, perro Pues yo tampoco Toma Cuatro golpes Ok Ah, eso está buenísimo Chavos Está buenísimo Oh Que me muero Oh, perro Finche Hasta guano contra vos Está bien divertido Esto de que puedas hacer dos movimientos aéreos En el, en el, ¿cómo se llama? En el aire Así, cositas así Está, está, está súper genial Chavos No, yo Es que en serio Tiene muchas cosas muy positivas Este juego Por lo que lo he visto O sea Aparte Este juego Aunque no hubiera sido free to play Lo hubiera roto Y ahorita que es free to play Ni se diga Chavos Se los digo en serio O sea Este juego en free to play Es imposible que no le vaya bien Es que es imposible Me niego a creer que no le pueda ir bien Este juego Es que es Sería el colmo La verdad Sería el colmo Este juego está demasiado bueno Demasiado bueno Está Muy rápido La verdad Tiene cosas muy chidas Sinceramente ¡Victoria! Está Buenísimo Está mortal Y es que les digo Se ve que tiene Se ve que el juego Tiene combos Se lo juro Se ve que el juego Tiene combos Nada más que hay que Investigarle Estoy jugando Apenas empecé a jugar Hoy Y todo ese desmadre Entonces estoy medio Pendejito Pero tomen en cuenta Que ya cuando más adelante Que esté mejor Le voy a dar revancha Al amiguito Iniciando la ronda Le da revancha A un bot What the fuck ¿Es en serio? Ok Otra vez Y pues bueno Al final me voy a salir Para acá Pero le voy a dar Su revancha Al amiguito Ok Le da la revancha A un bot Pero bueno Está bien ¿Por qué no? Vamos amiguito bot Te voy a dar tu revancha No creas que soy bueno Partida está iniciando Prepárense Nos preparamos Órale De una vez Y pues bueno Nos dan bonificación La bonificación De partida De victoria del día Te la dan también Si juegas contra bots Eso está chingón Porque ya ven Que otros juegos No te dan bonificación Si juegas contra bots Solo contra personas Aquí está chido Porque como les digo Como yo apenas estoy empezando Y todo ese rollo Pues quiero Obviamente irle agarrando Al juego ¿No? Ya más o menos Lo ando agarrando Un poquitín Ok No es que eso está Es que esto está mortal Chavos Está muy buena esta madre De verdad Me sorprende muchísimo El juego Ah me quemó el culo En serio Estoy mega impresionado Mega empatado Con lo bueno que es Yo ya sabía Que el juego iba a estar bueno Pues todo el mundo Andaba muy emocionado Y todo Y yo dije No va a estar bueno el juego Pero ya que lo juegas Te das cuenta Que no No está bueno Está excelente Está Demasiado chido Ay Juega verga ¿Cómo te atreves perro? Oh Toma Mi super emparedado Ah Me mato Me mato yo solo Guapo A tu casa A tu casa baby Órale perro Déjame emparedado Cabrón Eso es mío Órale a tu casa Bitch Chirrenito Ay Cabronazo Ok Ok Ah Ah No 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 Ya vi un combito Ya vi un combito Miren Es Ay la verga Hijo de puta Ya vi el combito chavos Ya vi un combito Ya vi un combito No mames Como que tengo lag contra vos No mames No hagan eso No Es que este es otro combito Pero Que me quemo eh perro Que me quemo Que me quemo perro Ah Hijo de puta Me paré acá Ay No No Pinche bolcito Me vas a matar Cabrón Ya me va Pinche bol cabrón Órale perro Órale cabrón Es que es demasiado Es complicadísimo Calcularle Es complicadísimo Calcularle Es muy complicado Calcularle Para 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 hacerle este movimiento Para Para asumirlo Es muy difícil Porque es demasiado lento Ese movimiento chavos No mames Puta que me va a matar Chavos eh Pinche bol me va a matar A la verga Toma A tu casa huevo Tenías que caer Desgraciado Pinche renito Y ahora yo te voy a dar la revancha Porque ya te la di una vez Y quiero recoger mis premios Que están en el nicho Y ahorita voy a volver a entrar Y vamos a cambiar A otro bot ¿No? Obviamente Está Está guapo el chagi Está guapo el chagi Guapo guapo Ah la revancha Solamente se la puedes dar Una vez Ok eso me gusta Uy optimus A la verga La bonificación del día Es demasiado alta Chavos Bonificación por subir de nivel Y bonificación por primera victoria Wow Desbloquea nuevas No se que madres Desbloquea una tostadita Si sepa la verga Que otras cosas mas Ok Y pues bueno Ya tenemos misiones Creo que ya completamos Algunas cosas hasta palpase Pues está bien Porque desbloqueamos Jugando contra bots No está mal Me voy a comprarle A la amiguita Garnet Creo que me voy a comprar A la amiguita Garnet De primero Pues la amiguita Garnet Es la más baratona Entonces hay que comprarla Y la verdad es que a mi Me gusta bastante el personaje No se me hace malo Entonces se me hace bastante interesante ¿No? Conseguir a la amiguita Garnet Porque es la más baratita 1500 No está mal Porque los otros personajes Están De 2000 tampoco Es casi lo mismo Pero hay unos de 3000 Yo creo que los de 3000 Si me los voy a comprar Con mis boletitos Y los de 2000 Y los otros Los voy a desbloquear Con monedas de juego Yo no Porque es que si me da Un poquito de cosa Bueno los de 2000 No tanto Los de 2000 Pues si me conviene Jugar 5 partidas Jugar 5 partidas Es lo que no se Si también puedo jugar Contra bots Y me funciona Ok Uno contra uno Contra bots A ver Vamos a jugar con Taz Vamos a jugar con Taz Jugar con Taz Oh Tengo ya desbloqueado Ah no Lo puedo desbloquear Con Vale 500 gemas Ok No está mal Las esquinas Podemos ir desbloqueando Con esto Pero en mi caso Primero voy a jugar Primero voy a ver Y voy a desbloquear Con gemitas Pero con Como se llama Con personajes Que me gusten mucho jugar Primero quiero probar A todos los personajes Vamos a darle Confirma Cancelar matchmaking Pero cual matchmaking Si estoy jugando Contra bots No Si miren Si Billy Bot Señor Si 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 Son bots Definitivamente Contra Amidita Belma Belma Ok Pues bueno Chavo Vamos a ver Que tal Que tal nos va Con la amiguita Belma No tengo ni idea Como se juega con Taz Chavo No tengo ni idea Vamos a ver Que onda Vamos 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 Ok Si nos vamos a dar Contra otra vez Contra bots Estamos jugando Contra bots Ya me había espantado De que me den Contra personas Pero no No porque la verdad Es que el anterior Renito Y hasta eso No estaba muy complicado El renito Ya ven que me ha mandado Bando en la torre Ok amiguita Ok Todos los personajes Tienen lo básico Lo que me llama la atención Es que se te laje Cuando contra bots Que no mames Como se te va a lajear Cuando contra bots No chingue A ver Ok adelante Es con esto Así Abajo Abajo Escupimos Como una Un pedazo De Como se llama De manzana Ok Y arriba Hago esto Ah Ah Hija la chingada Ok ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo? Ah A la verga A la verga No mames Esta loca Si esta bien cabrona Chavo Ok En el aire Hacemos esto Arriba Y Hacemos esto A la verga Esta amiguita Me recordó Al amiguito De De Finis Wright En el juego De Los de Marvel Contra el Capcom Creo que era Donde podíamos escoger Al amiguito Finis Wright Que Que peleaba Bien raro Me recordó A este amiguito No sé por qué Ah Lo convertí en pollo Lo convertí en pollo A echarle La salsita Toma A la verga Cuanto tiempo Lo conviertes En pollo Chavos No chingues Un chingo De tiempo Ay cabrón No Si lo Si lo convertí En un montón De tiempo Chavos Pero un montón Que bárbaro Orale loca Ay cabrona Ok Ah Mierda Es que Es que La salecita De este compadre Como que está Medio raro Ok Ok Ya vi Ya vi Ah Ah Ahí está Toma Ah ok Le puedo hacer De lado Le puedo hacer De lado Ok Ah Vamos a ver Tenemos uno Para comer Para comer Que yo sepa ¿No? Toma esto Ok No sé Cómo es eso No tengo ni idea Que hago Está muy cagado El pichetazo Está genial El pichetazo Está muy cagado Chavos Este pichetazo Está muy cagado Es que el pichet remolino Es lo que más Taopé Con puro pichet remolino Me lo mato Pero bueno No creo que perdamos Porque ya le queda Poquita vida Toma 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 esto Ya ya Cáete A huevo Con puro remolino Me la llevé No me pregunten Puro remolino Full remolino Y pues bueno Vamos a darle la revancha Porque yo soy Un honorable Guerrero Guerrero samurai Hay que darle revanchito Ya baby Revancha Revancha Vamos amiguita Mirma No se agüite Ahorita En la revancha Me puedes ganar Billy Bob Billy Bot No sé qué se llama La amiguita A ver Vamos a jugar Con El Jake El perro Si Con Jake el perro Si Con Jake el perro A ver Vamos a ver Es hora de usar Mis superpoderes Fabulosos Secretos Pues ya lo escucharon Chavos Vamos a utilizar Nuestros poderes Fabulosos Vamos a ver Que son las mejoras Las mejoras De tu personaje Sea más poderoso Desbloquea tu primera Mejora Alcanzando el nivel Dos de maestría Con este personaje Obtener una maestría De cada personaje Estaría disponible En la mejora Vamos Ok Soy nivel uno Por lo cual Pues no La amiguita Vilma También es nivel uno Ok Me preparo Y pues bueno Creo que dependiendo Del nivel Que tengamos Es el bot ¿No? Me imagino Y pues bueno Tenemos que subirle El nivel Del personaje Para poder ir mejorando Y utilizando maestrías Y utilizando mejoras Todo ese rollo Para poder ir Teniendo habilidades Y mejorar las habilidades Si Fállale 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 A ver Ok ¿Qué es esto? Me convertí en caballo Me convertí en caballo ¿En qué me convertí? A la verga Me virgió Picheloca Ah sí Es un caballito Sí, sí, sí Ok Ok Este es tipo Kirby De seguro ¿Verdad? A ver Vamos a ver Vamos a ver Tipo Kirby Sí, a huevo La casa Que te aplasta Así como Kirby Que te convierte A la verga ¿Qué pedo Con este Luffy? Estira su brazote Jejeje Qué genial Me está Una vergüenza Así que ven Oh Oh Puta No lo entiendo Chavos No lo entiendo Pinche máquina Me está dando Mi madre Ah Ok Toma esto 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 Toma Toma Tu casa Tu casa Tengo que dejar presionado El botón Chavos Cuando aprieta Adelante Tengo que dejar presionado Mientras deje presionado Sigue estando En el animalito Y te sigue pegando Ok Toma esto Oh Oh No, 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 no Hija de la chingada No, está loca Si está bien perra Chavo Oh También tengo que dejarlo presionado Para caer Hasta abajo Si a huevo Lo tienes que dejar presionado Ay Puedo caminar Convertido En el este Que loco Caballito Oh Vente, vente Oh Ok Ya vimos que es Utiliza esta patada Toma Toma Está Bastante interesante El J Pero no me hallo Mucho con él Se me hace complicado No hace complicado Jugar con este amiguito Orale, orale Loca Oh Mierda Esa loca siempre me agarra Está chido ese agarre De esta amiguita Porque te lleva de una esquina A la otra Chavo Uy, uy Ah Me congelé Ok Ah No sé ni Cómo me congeló esta loca Supongo que me congeló ella Y no me congelé yo Con algún Movimiento raro Es que el pinche juego Tiene tantas cosas raras Que ya no sabes Ni qué pedo Chavo Se los juro Está bien raro Este pinche juego Pero está bueno Está bastante entretenido Vamos Oh Ah Me resbalé Me resbalé con la sangre ¿Qué hay ahí? No mames Ah Verga Me morí No le he bajado nada No Si me va a dar una vergüenza Chavos Con este amiguito No le agarro bien el pedo No le voy a mentir Se hace complicado Ok Ya ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Tenemos el combo El combo Estándar Con todos los personajes Podemos dar dos golpes A ver Ven para acá Mierda Dos golpes Y de ahí podemos hacer este rápido Y de ahí podemos usar una habilidad Y con casi todos los personajes Podemos hacer esto No mames Toma Toma Oh Joder Vamos Toma esto loca Ah si Oh Ok ya vi Si dejo presionado el botón este Puedes O como se llama Si dejo presionado el botón este Le das un super poder Un super golpe cargado No me jodas Uy No se que agarre pero Se ve chido Es que no Encuentro un movimiento Que le pueda bajar Bastante vida chavos Vente Vente loca Vente Ah Joder Toma Pansazo Toma caballazo ¿Dónde va? A huevo A tu casa Uy 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 Que se Pues a penitas La verdad me costo bastante trabajo No me pregunten El Jake Se me hizo complicado Este personaje esta bastante rudo Esta bastante Bastante rudo Pues bueno Vamos a ver Vamos a darle en siguiente Ok Obtenido oro Es que es Mucho oro No Ah Es que cuando subes un nivel A un personaje Te dan mucho oro Por subir un nivel A un personaje Te dan oro Ok Te dan de 100 de oro Oye Pero si esta muy chingon Entonces conseguir a todos los personajes No va a ser muy complicado Si cada nivel Te dan 100 de oro Esta chingon eso Y pues bueno Chavo Vamos a ver Vamos a jugar Una Una Ultima Y en esta ocasión Vamos a jugar Con otros dos personajes Diferentes Vamos a jugar Con la amiguita Harley Entonces ya tengo que jugar Con la amiguita Maravilla Bueno vamos a jugar Con la amiguita Harley 2 Y después con la amiguita Maravilla 2 Y listo Bueno con el amiguita Si este jugué 1 No mejor vamos a jugar Con la amiguita Harley Y con la amiguita Mujer Maravilla Una vez A ver que pedo A ver Estoy Estoy contra bots ¿No? Pues bueno Vamos a jugar Con la hermosísima Harley Quinn Vean nada más Que bonita la amiguita Y pues bueno Vamos a ver Que bots nos meten Ahorita chavos Nos van a poner A sir bot salot Pinches nombrecitos Se la rifaron Con los nombres No lo voy a negar Se la rifaron Con los pinches nombrecitos Y pues bueno Vamos amiguita Harley Y esta amiguita Harley Es que me va a gustar Bastante Tengo la sensación Tiene un pinche bate Así que Con lo que me guste Ahorita voy a agarrar Al amiguito Finn Y lo voy a mandar A casita la chingada Con el batazo Que le voy a dar Un buen honronaza Y pues bueno Vamos a ver Amiguito Finn No me odies amiguito Yo te quiero mucho Pero pues así es la vida Te tocó pelear Contra Miguelito Y ni modo Vamos a ver Que tal Vamos a ver El primero En lograr dos expulsiones Gana Bien, bien, bien Me parece bien Guay Esta amiguita Si pelea muy genial No mames Y aquí ya con el inicio Te das una idea Chavos Ok Esta amiguita Te pega Ok, ok Ok, ya vi Te pega dos Vergasos No, esta amiguita Si está muy chida Si está muy chida Se ve que esta amiguita Se ve que tiene buenos combos Pero el amiguito Finn Se ve loco también Lo único malo Es ese primer golpe Es un poco complicado pegar ¿Qué me pasó? No pude brincar Puta madre Me desmadró Chavos Y bien feo Ya valió verga esto Voy a tener que pedirle La revancha al perro Con la misma amiguita Harley Ok Vamos perro No, esta amiguita Si está buenísima Se los digo yo Si es muy buena Chavos Independientemente Que me hayan desmadrado Feamente ahorita Por pendejo Debo decir Que el personaje Es muy guapo Muy, muy guapo Si, si Tiene combitos Bien chidos Nada más Que yo todavía No entiendo bien Los movimientos Oh Wow Buenísima Ja, ja, ja Debo pasar esta bellita Órale perro Ok Tengo que empezar A evadir chavos Yo casi no he evado Pero si es importante Ir evadiendo Ok Ah, mierda Hijo de puta Ok Vente perro Vente Ah 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 Joder Utilizo mucho esta habilidad Que luego no la quiero utilizar Y la utilizo mal Bueno, ahorita la utilice bien de cagada Toma esto Toma Toma Está parejo esto Está parejo Pero me gustó bastante La amiguita Harley Tengo que aprender a usarla Yo creo que si Aunque ganara Yo creo que le voy a dar revancha Al mismo fin Para jugar con la amiguita Harley Quiero jugar otra vez con ella Me gustó mucho este personaje Si me gana Pues obviamente jugaría con ella Oh Oh Vamos Oh Ah El movimiento que hago cargado Se barre Oh Oh ya vale Verga Uy Oh Oh ¿A dónde? ¡No mames! ¿A dónde perro? Oh Toma No, él me pegó de hecho Puta madre Estoy bien tenso chavos No quiero perder Pero es inevitable No Oh Ay A huevos Uh Uh ¿Cómo lo hice? No me pregunten No me pregunten Estuvo bien intenso esta pelea Voy a volver a jugarle Y darle la revancha chico Me voy a ver muy Muy miedoso Si no se lo doy No te preocupes Sir Bot Salud Te daré la revancha Y con la mismita amiguita Harley Para que veas que soy bueno Porque la verdad es que Este es la rifastión Vamos a darle revanchita Con el mismo personaje Más que nada porque quiero jugar Con la amiguita Harley De nuevo Me gustó bastante este personaje Ok Voy a darle Voy a darle Y pues bueno Estos van a ser dos gameplays Que voy a subir el día de hoy Chavos Mis primeros minutos jugando Ya mañana Voy a seguir subiendo Muchos gameplays de este Ok Mañana Y ya mañana Ya voy a saber un poquito más Porque obviamente Yo me voy a seguir Quedando jugando Por mi cuenta Más Obviamente Y voy a estar jugando Ya el próximo gameplay Ya debo de jugar un poco mejor Y ya voy a jugar Contra personas Ok Ahorita jugué contra puro bot Porque apenas estoy viendo Que pedo Me voy a ir al modo práctica Voy a ir viendo Más o menos algunos convitos De ahí me voy a estar jugando Contra personas De ese rollo Y ya el siguiente gameplay Vamos a jugar contra personas Si o si Así que no se me preocupen Obviamente yo quise ahorita Jugar primero así Porque pues no les voy a mentir Estoy aprendiendo Y todavía no sé nada Ya saben que yo no jugué Ninguna beta Estoy muy de la chingada Y pues la verdad es que Apenas andamos aprendiendo Y la verdad es que Está bastante interesante Está bastante interesante Perfecto Ya más o menos Le ando agarrando Un poquitín a la onda Ven para acá amiguito Esta amiguita Si les puedo decir Que si tiene unos convazos Impresionante chavos Ok ¿Para qué sirve esa madre? Ah si lo toca Le lleva la chingada Ok Este me gusta Porque te pasas Al otro lado Uy ¿A dónde perro? Toma Nada más que Lo complicado es pegar El primer golpecito Para empezar el combo Este primer golpecito Tienes que estar muy pegado Al rival Muy pegado Y eso todavía me falla A mí un poquito Ok Eso es Se enloquece Si se puede Si se puede Ya enloquece amiguita Rómpale su madre Vale Ok Ah Mierda Se movió Ok Toma esto Perro Toma Ah Ok Toma A tu casa Me mir Perro Ok Ese movimiento Como me Me falla Eh Toma Ah Ok Tengo que Que acordarme Si el oponente No Uy Ya casi me vuelvo a morir Chavos No Es que es del otro lado Que tenía que haberle hecho Para dispararle El El proyectil Hacia ese lado Hombre Que pendejos soy Ok Toma Tu casa Tu casa Uy 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 Es super rapido Es super rapido esta madre Chavos No me pregunten Super rapido el juego Ok Ah Oh No se que tire Pero bueno Se ve chido Ah Mierda Uy Pero bueno Vamos ganando Vamos ganando Esta vez si ganamos Toma Esto A huevo Ah Hijo de la chinga Como te atreves Perro No te enseñaron En tu casa Que no hay que pegarle Una dama Cabrón Orale Ah No es cierto Esta perro este Loco eh Esta bastante fuerte Para ser un pinche Botsecito Esta poniendo Cabrón Toma Tu cazo Ok Es que a veces Doy mas de un golpe Con la patada por abajo Y te di dos patadas Chavos No se No se que pedo No se como le hago Para este pedo Ah Miren Si vuelvo a hacer la patada Se levanta y pega Ok Entendí 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 Ya la agarré Ya la agarré Es así Y vuelvo a hacer la patada De nuevo No pues ya me madrio Pero de todos modos Ya si le ganamos Toma esto Ok Ok amiguito Y como dice eso Quien sabe Ok Nos lo chingamos Ahora si no nos chingó Ni una vez No me pregunten Como dice eso Quien sabe Pues bueno Vamos a jugar el ultimo Con la mujer maravilla Chavos Estoy probando a todos los personajes La amiguita Harley Me gustó mucho Por eso la quise probar De hecho iba a probar una vez Con la amiguita Harley Después me iba a ir Con la mujer maravilla Luego luego Pero no les voy a mentir Me gustó bastante el personaje Y pues quise probarlo de nuevo Y pues bueno Tenemos 124 más No está mal Nuevas recompensas desbloqueadas Un pan tostado Y sepa la verga Que tal otras cositas más Y pues bueno Vamos a jugar la ultima Contra botsecitos Vamos a jugar Si me gusta mucho el personaje La mujer maravilla Igual le juegue 2 Igual le juegue No, no De hecho yo creo que si voy a jugar 2 Porque quiero que si le quiero dar la revancha Oh, eh Las enseñanzas de la mamá, eh A hui hui Y pues bueno chavos Vamos allá Y pues bueno Este episodio Este gameplay Más bien no es tanto episodio Pero este gameplay Si estuvo un poquito más entretenido Porque aquí si ya jugamos Un poquito más Obviamente como les digo Jugamos Captain Big Bot Y pues bueno Pero obviamente jugamos Contra bots Como les digo, ok Los bots no están tan complicados Por lo cual Pues bueno No hemos perdido ahorita Contra bots Afortunadamente Pero bueno Quien sabe esta última pelea Quien sabe como nos vaya Y pues bueno chavos Deseenme suerte Que la voy a necesitar Vamos, vamos allá Vamos allá Vamos allá Con fe Con fe La amiguita de la mujer maravilla Se ve guapa, eh Se ve que es un personaje Bastante bueno Y se ve bastante chula, eh Se ve bastante bonita Vamos a ir viendo Más adelante Que clase de vestuarios Y todo eso Van agregando en el juego Vamos a ver Guay También se ve chida El lag Que obvio No, esto si se ve Si se ve genial Lo único que no me Sigue sin convencerme Del todo Es que Es que Vaya Como se llama Lo único que no me convence Del todo Es que Que se sigue Como que Lajeando Pero se supone Que estoy jugando Contra bots Y como que eso De que haya medio Laje y todo Por ratos Como que esa lente No me gusta Está un poquito extraño O sea Como se te puede Lajear Dándote contra bots No tiene sentido No tiene sentido eso Ay cabrón O sea Vean esto Ya se estaba Lajeando esto Es un poquito raro Ok Ah Este es un Un parry Un counter Un parry Un parry Iba a decir No mames Un parry Es un Como se llama Un parry Abajo ya Creo que hago parry Ah no Es una super armadura Uy Si está buenísima Esta chavos Lástima que El látigo Si lo llego a fallar Tengo que esperar Un chingo Para volver a usarlo A la verga Me cayó una caja fuerte De la pinche cabezota Hijo de puta Oh Oh Y no mames Me está averiando Eh Le iba ganando Pero Y al final Si me está Alcanzando el desgraciado Se me hace complicado Oh Mierda No se como le estoy haciendo Para eso Pero Uy Ya va de verga Toma tu bofetada Perro No mames Ah Este movimiento Lo tiene que derrotar A huevo Que si De tu casa Ya me va a matar De todo modo Como sea Él ya me va a derrotar También Así que De mi modo Esto va a estar Parejo Chavos Ah Que buena Que buena patada Le pegas De lejitos No No Ah Uf Ven para acá No mames Toma Uy Ah No Que mentira Ah Ok Toma Ah Está muy Ope La mujer maravilla Chavos Está muy buena Este personaje Se ve que es de los que Si les Practican bien Se ve que pueden romper Madres con ella Y es que es un personaje Que te regalan Por hacer el tutorial O sea Ojito Estamos hablando Que el juego Te da personajes Básicos Muy buenos Ya desde el inicio Está muy bien Este personaje Me gustó bastante O sea Solamente Con jugar un poquito Con ella Te das cuenta Que es un personaje De los que Puedes sacarle Mucho provecho Ok A los combos Tiene combos Que se ve que están buenos Pero como les digo Hay que practicar O sea Es un juego Se ve que es un juego Que va a premiar A los que juegan mucho Básicamente Ok Entonces es un juego Que tienes que jugar mucho Para poder aprender Y una vez que ustedes Aprendan a jugar con ella O con los personajes Van a romper madres Chido Una vez que sepan Lo que están haciendo Yo ahorita Estoy medio Medio No voy a decir Que jugando Lo loco Porque no diría yo Que es exactamente eso Trato de más o menos Ir viendo como está el pedo Pero Hay algunos movimientos Que de repente saco O algunas cosas que hago Y que todavía no No me queda del todo claro ¿Me entienden? O sea No voy a decir Que es 100% a lo loco Porque no Pero tampoco voy a decir Que es exactamente Todo lo que hago Lo tengo bien calculado Porque no hay cositas Que de plano Por ratitos digo Verga ¿Cómo lo hice? O sea No sé ¿Me entienden? Pero si les puedo decir Que Les puedo decir Que el juego Si es demasiado bueno Y como les digo Este personaje Se ve que si es Poderoso Poderoso Pero les digo Ahorita Si me derrotan Sería una lástima Porque la verdad Es bastante fuerte Pero pues yo estoy Cometiendo muchos errores Al final si ganamos Le voy a dar su revancha Igual jugando con ella Porque que buen personaje Que buen personaje La verdad Está muy guapo Estoy viendo que Ustedes vieron Que por una partida Completa De dos partidas Me dan 124 Me dan 200 por subir de nivel Y 24 Por la partida normal Dándote contra bots Te dan 24 de dinero No está mal Estamos hablando Que 5 partidas completas Te pueden dar 100 de dinero O sea Está bien La verdad es que Si dan buen dinero Dan buen dinero O sea Dan buen dinero Del juego O sea Que realmente Ustedes van a poder Desbloquear a los personajes Algo rápido No tan rápido Pero algo rápido Pero de todos modos El juego es tan bueno Que si te deja Con ganas De estar juegue 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 O sea Yo si Yo si me veo Aquí jugando Hasta unas 10 horas O sea Voy a estar Semanas jugando Muchísimas horas Si creo que sea Un juego Que me vaya A enganchar Bastante La verdad Es que fue Una buena Inversión Eso de Meterle 75 Dolaritos Al juego Yo si recomiendo Que si realmente El juego Te gusta mucho Si vale la pena El paquete Chau Si vale la pena Uno Apoyan Y ya saben Que siempre apoyar Es importante Y dos El juego El juego Te dan cosas Bastante guapas Te dan cosas Bastante guapas Y pues bueno Vamos a ver Puta me evadió Que chingón ¿Qué? ¿Dónde vas perro? Vamos Vamos No es que lo que le digo Está buenísimo Esto Muy bien Ya vi Son dos golpes Que te da A la verga Oh Vamos Vamos Uy Oh mierda No evadí Quería evadir Chavos Toma esto perro Oh Vamos amiguito Vamos perro Cállate Toma Toma Ok Puta madre Acabo de gastar Que puto coraje Me da coraje Haber utilizado Mi ¿Cómo se llama? Mi cuerda Chavos A lo tonto Porque es que La cuerda Es bastante importante Aprovecharla Ok Ahí ya lo empujaba Demasiado fuerte Pendejo Muy bien Muy bien Punto ganador Vamos Vente perro Vente perro Oh Oh Muy bien Uy ¿Dónde vas Bitch? Joder Oh Ok No, no, no Es este movimiento Lo que quiero hacer yo Quiero dar esos dos golpes Y hacer el movimiento Hacia arriba Ok Ahí está Y después Hacer el otro movimiento Ahí está Y después el otro movimiento Hacia arriba Doble Ajá A la verga Me cayó la pinche caja fuerte Está cabrón esa caja fuerte Está muy loca Vamos, vamos Para acá perro Ok La rompí Hijo de puta Toma esto Ah Mierda Uy Vete 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 de aquí Vete de aquí Perro Pues bueno Esta si la ganamos Yo creo Porque ya tiene bien poquita vida De acá Y yo todavía no he perdido Ni una Vida Así que no creo que me gane Estaría muy pendejote Joder Lo que me falla bastante Es el movimiento Que es para asumirlo Esos movimientos Se me hacen muy lento Chavo Vamos a tener que practicar Bastante A tu casa A tu casa Meme Y pues bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Esto fue multiverses Jugando contra bots Vamos a jugar contra personas También no se preocupen Ya el próximo gameplay Pero el próximo gameplay No lo subo hoy Ya lo subo mañana Belleza la mujer maravilla Miren una belleza Las dos amiguitas Que tenemos en el juego Las dos chicas del juego Están pero geniales La verdad La amiguita Harley Quinn Y la amiguita mujer maravilla Están increíblemente bien Las dos están Súper divertidas Súper súper divertidas Ok Y pues bueno Tenemos aquí Hemos ganado Por subir Ah no No, 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 no Subimos Ganamos oro Por subir La cuenta Chavos La cuenta De nivel Ok Por subir la cuenta Es un nivel 5 Ok Entonces no por subir Al personaje De nivel Por subir Al personaje De nivel Creo que también Nos dan premios Pero es diferente A ver A la verga Cinco partidas Ok 800 No está nada mal ¿Ya cuánto oro tengo? Ya tengo 1700 Chavos Ya me alcanza Para la amiguita Garnet Ah Toda madre Yo creo que la voy a conseguir A ella Y pues bueno Tenemos 4 de 7 Chavos Y quiero ver Lo del pase Chicos Vean esto Tenemos un pase Este pase premium Para desbloquear Para desbloquear Serían Las fichas premium No se pueden usar En el pase de En el pase de temporada Que es más corta Guárdalos Para el inicio De temporada 1 Ok Este pase de batalla Es un poquito más Pero este pase de batalla Nos va a dar El amiguito Cake Que viene siendo Un skin Del amiguito Jake Que viene siendo Un personaje Por lo que tengo entendido Dicen que hasta las voces Es diferente Como si fuera otro personaje Pero es la No voy a decir La copia Pero es el clon De Jake Porque básicamente Pelean igual Ok Es un skin Básicamente Pero con otro personaje Y tiene diferente voz O ese rollo Nos van a dar Un baile De provocación De Bugs Bunny Nos van a dar Un fuerte dulce Nos van a dar Nos van a dar Nos van a dar Este Los próximos Ticones Y nos van a dar El tío Shao Whiteworthy Nah pues Definitivamente Lo tenemos que comprar Chavos Definitivamente Lo tenemos que comprar Desbloquear el pase de batalla Premium Si definitivamente Lo tenemos que comprar Nos van a dar El skin de Shaggy Chavos Por 300 gemas No manches O sea Cabe re bien Tenemos aparte Tres fichas premium Para un pase de batalla Premium Pero este pase de batalla Es el pase de batalla De 15 niveles Por lo cual Nos dice que no podemos Comprar Utilizar las fichas Para este pase Porque no tiene chiste La temporada número uno Creo que va a comenzar El día 26 Ok Es cuando empieza la temporada Entonces tenemos una semana Para completar este pase Pero este pase Solo tiene 15 niveles No debería de estar Tan complicado De subir Al menos eso creo Aunque ahorita No he desbloqueado Ninguno Y pues bueno Aquí ya desbloqueamos Lo que es el skin Del amiguito Shaggy Y pues bueno Chavos Vamos a dejar Ahora si hasta aquí Este Vamos a dejar Hasta aquí Este gameplay Eche un vistazo Con movimientos cooperativos Descubre las combinaciones Increíbles Es hora De intentarlo En equipos Y pues bueno Chavos Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les esté gustando El jueguito La verdad es que el juego Vale bastante la pena Lo recomiendo bastante Yo voy a estar jugando Como les digo Por mi cuenta Ya mañana voy a traer Más gameplays del jueguito Ya mañana vamos a jugar Contra personas Aquí no se preocupen Y pues bueno chavos Si les gustó Manita arriba Si no manita abajo No importa nada que hacer Por favor suscríbanse Recomienden Para los amigos A ver el canal Si les gustó Juegos que marcamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias de todo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye